5 noticias de fútbol Número 1 Sergio Busquets se despide del Barcelona A través de un video comunicaron que después de 18 años El futbolista español dejará el equipo al finalizar la temporada Actualmente tiene una oferta para jugar en el Inter de Miami Pero al parecer la rechazó Ya que su agente se encuentra en Arabia Saudita Negociando con el Al-Hilal y el Al-Nasar Número 2 En el partido de ayer entre el Real Madrid y el Manchester City Se hizo viral este video Donde pudimos ver que Antonio Rudiger no se le despegaba a Erling Haaland Además de un mapa radar que muestra como Toni Kroos y David Alaba le aplicaron triple marca personal Y mientras todo esto ocurría El papá del noruego se encaró con los aficionados Pero los elementos de seguridad terminaron expulsándolo del estadio Número 3 El representante de Messi sacó un comunicado oficial diciendo que no hay nada pactado con ningún club Que son noticias falsas y que tomarán una decisión al finalizar la temporada Esto porque salió un rumor muy fuerte de que Leo se iría al Al-Hilal Por 400 millones y además acompañado de Jordi Alba y Sergio Busquets Número 4 Aubameyang fue captado en un bar Un aficionado le preguntó que dónde quería jugar la siguiente temporada Y él respondió que en el Barcelona La mala noticia es que el Chelsea quiere utilizarlo como moneda de cambio con el Atlético de Madrid Para así poder fichar a Joao Félix Número 5 Se terminan las semifinales de la Champions League y este es el resumen de los partidos El Real Madrid y el Manchester City empataron a un gol Y por el otro lado el Inter le ganó 2-0 al Milan La vuelta se jugará la siguiente semana en martes y miércoles Y mis favoritos para avanzar a la gran final son el Inter y el Manchester City